Sabía que aquí habría alguna novedad. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero ir. Tengo que seguirlo. Yo quiero ir. Ustedes quédense aquí. Por favor, yo también quiero ir. No me dejes aquí. Quiero verlo. ¡Llévame! ¡Llévame, por favor! Quédense aquí. No, por favor. Me pregunto qué querrá este tipo. ¡Kaitlin! ¿Qué es eso? Les dije que aguardaran en el auto. ¡Nos aburrimos! Dinos qué pasa. ¡Vamos! Ahí hay un mutante. Allá, enfrente. ¡Cielos! Está robando energía de la ciudad. Es un verdadero mutante. ¡Quiero verlo! Oye, muévete para atrás. No debes saber que estamos aquí. Me acercaré a fotografiarlo. Y ustedes quédense aquí. Se fue. Vamos a seguirlo. Suelta mi cinturón. No he tocado tu cinturón. Deja de jalarme. ¡Cielos! ¡Descante, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Dao Dojo? Ryan, tenemos un grave problema. Y es por culpa mía. ¿Qué pasó? Nos atacaron los mutantes en la zona industrial. Y capturaron a Josh y a Scott. ¿Los mutantes tienen a Josh y a Scott? ¿Sabes a dónde fueron? No, pero no deben estar lejos. Vi que están robando energía de la planta de la ciudad. Llamaré al profesor Hart. Caitlin, nos veremos en el laboratorio. Sí. ¡Suscríbete al canal! Caitlin, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, pero se nos acaba el tiempo. Trajimos la ropa del entrenamiento. Excelente. Nos proporcionará el olor para el perceptor olfatográfico. Debe ser nuevo. Sí, estoy estrenándolo. ¡Jer! Dejen que Jeff huela la ropa. El perceptor aumentará el sentido del olfato a mil por ciento. Oigan, ¿los lavaron primero? Estos calcetines son soporíferos. Los olfateaste bien. Sí, pero ya quítenmelos. Ahora todo depende de Jeff. Buena suerte, tropeos. ¡Vamos, Jeff! Ya sáquenme de aquí. Huelo a todas las patatas fritas que ha habido en este auto. Aquí los perdí. ¿Quieres volver a oler la ropa? No, por favor. Ya guarda eso. ¿Sabes a dónde fueron? ¿Sí? Síganme. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!